Y a partir de diciembre del 2005, la Asamblea General declaró el 4 de abril como el Día Internacional de la Información sobre el Peligro de las Minas y de Asistencia para la Acción contra Minas. En el año 2018 se registraron 180 muertes, 124 más que en el año 2017 ocasionadas por minas antipersonas. Por esta razón, la Escuela de Policía Simón Bolívar rinde tributo a quienes han sido víctimas de las minas antipersonas y a los oficiales que trabajan para erradicarlas. Hoy me he visto de blanco, es el lema, el eslogan que la institución ha querido unirse a esas personas que han ofrendado su vida o su integridad contra las minas antipersonales. A nivel nacional, nuestra institución se solidariza y la invitación que le hacemos también a toda la ciudadanía y a aquellos sueleños para que se solidaricen con la institución, toda vez que muchas personas, muchos de los uniformados han sido objeto de este vil crimen. Las minas antipersonas, según información suministrada por la campaña internacional por la prohibición de minas antipersonas, concluyó que las principales víctimas de minas en el país durante el año pasado fueron civiles. Todos tenemos conocimiento de que el Ejército Nacional está haciendo un proceso de desminado humanitario desde hace dos años y tenemos un consolidado de un poco más de 5.000 uniformados que han perdido su vida o su integridad física frente a este flagelo que ha afectado tanto a nuestro país. La organización United for Colombia manifestó que durante los primeros meses del 2019, 29 personas han sido víctimas de estos artefactos explosivos. Se espera que con este día internacional se sensibilice a toda la población colombiana sobre los peligros de las minas y la importancia de brindar asistencia para la acción contra estos artefactos explosivos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.